Ahora queda con ustedes el grupo que hoy por hoy marca la diferencia Ellos son los Internacionales Cometas de Vicky Laure La guitarra por favor maestro y cometas de Vicky Laure Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista Un tiburón quiere agarrar el viento buena para almorzar Vende a la playa mujer, vende a la arena mujer Que un tiburón te puede alcanzar Ay, 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 que te coma el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista Me regala el volumen por favor, por favor Me regala el volumen a mi micro, gracias, sí, 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 sí Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista Un tiburón, 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 no va a poder Tiburón, 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 tiburón a la vista, pañista Vayan a tocar Tiburón, 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 tib Hey, hey, hey Me conozco a carao, aunque venga disfrazado Me conozco a carao, aunque venga disfrazado Me conozco a carao, aunque venga disfrazado Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la mesa Pañita Y oyente, el aplauso, el aplauso, el aplauso Que se oiga fuerte, sabroso Muchas gracias, son ustedes muy amables Y ahora sí, a bailar todo el mundo Vamos a continuar con otro Otro de los grandes musicales